Buenas noches, tardes, días, gente, en el momento en el que nos estén viendo, aquí estamos sus enchilados favoritos reunidos una vez más para hablar sobre ahora un camino hacia WandaVision, la serie esta del MCU, esta serie que es un parteaguas para Marvel dentro de lo que cabe, porque ahora nos trae una serie en la que nos presenta a sus personajes más grandes, estos Avengers ya directamente con los actores principales de sus películas en un formato para la televisión, para la televisión y esta plataforma nueva de Disney Plus, se encuentran con nosotros, Polken. Buenas noches, preparado para hablar con ustedes. También está con nosotros, Cammy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, saludos desde Lima, Perú. Se encuentran también en Flamas, por ahí. Hola a todos, desde Guadalajara. Yo acepté hacer esto, si fue el que no estaba, y aquí está. Devuélvame mi dinero. Devuélve los panchodólares. Y también se encuentran con nosotros, Yes, man. Hola a todos, yo también sigo allí en la demanda, estamos en la lucha, pero pues algún día veremos esos panchodólares, aunque sea ahorcando al pelón. La demanda colectiva no se detiene, ¿no? Los intereses siguen aumentando, igual. Cada año nos vas a pagar más, recuerden. Nel. Bueno, como les comentaba, ahora vamos a tratar de esta serie de WandaVision. Bueno, vamos a tratar un poquito de qué esperamos, qué estamos viendo, qué va a pasar, qué nos han dicho los trailers sobre este rollo. Empezamos primero con un poquito del pasado, dónde nos encontrábamos antes. Qué han pasado con este. A ver, Yes, man, ¿qué nos puedes decir qué ha pasado con Wanda? Hay que recordar que Wanda no es una gringa, Wanda es de Sokovia junto con Pietro, y sus orígenes son en la película de Olvidada de Avengers Age of Ultron, en la que ellas nos cuentan que una bomba cae en su casa, están en guerra, con esa bomba se mueren sus papás, y hay otra que queda ahí, como entre que no explota, pero tienen miedo porque están abajo de los escombros, ella y su hermano. Duran días hasta que los sacan. Después de eso, Hydra los utiliza como experimentos, y son muy duros, son los únicos dos que sobreviven a los experimentos. Y después de eso, empiezan a pelear contra los Avengers. Ultron es quien los utiliza para destruir al mundo. Ellos no querían eso, solo matar a los Avengers. Bueno, específicamente a Tony Stark, quien no quiere matar a Tony Stark, es como un achievement natural. Pero en esa misma película, pues muere Pietro, que era la única familia que le quedaba, y pasa a ser una Avenger en ese punto. Recordemos la escena. El caso es que después de eso, también está aprendiendo a controlar sus poderes, y hay un accidente en el que mueren civiles, y se siente muy mal ella, pero aparte de eso, la isla la tienen encerrada en los terrenos de los Avengers. Y eso fue durante Captain America Civil War, donde tienen que firmar los acuerdos, y ella es de los que decide no hacerlo, entonces también se convierte en fugitiva. Y lo único bueno que se puede decir de ella es su romance con Vision, porque todo lo demás que ella vive es una desgracia. Aparte de, o sea, hay unas cosas que suceden con Vision, o sea, ella tiene que matarlo para que Thanos no obtenga su gema, pero Thanos es bien chacalón, obviamente, y lo revive y lo mata enfrente de ella. Entonces, obviamente la historia de Wanda es pura tragedia, y no espero más en WandaVision, yo espero más tragedia, pero bueno, es un poquito el recordatorio de lo que ha sido Wanda en el MCU. Wanda, Wanda, Wanda. De parte de Vision, esta otra pareja de, la contraparte de Wanda, tenemos que Vision fue creado por Ultron, durante la película de Age of Ultron, fue parte de esta, fue creado con Vibranium, la idea del concepto de Vision era crearlo nuevo, cuerpo y perfecto para Ultron, pero durante este proceso, se fue robado el cuerpo este, los Avengers lo, se posesionan de ese cuerpo, lo querían destruir, porque creían que tenía personalidades de Ultron, que en parte sí era cierto, y durante este proceso, le introducen la personalidad de Jarvis, parte de la personalidad de Jarvis, entonces con la idea de que este ser que se estaba creando, fuera un aliado de ellos, entonces esta combinación rara, era de temer por algún lado, de estarle al pendiente, a ver qué pedo con ese cabrón, pero al final del cuentro, lo terminó ayudando, durante la batalla final en Sokovia, en ese lugar de nacimiento de Wanda, ahí los ayudó, incluso él se encargó de terminar la batalla con Vision, no se sabe realmente si lo mató, o si realmente qué le hizo, pero ahí está ese detalle, en medio de esta batalla, sí vimos como que un guiño a una relación, o un acercamiento directo ante Wanda y él, algo que ya sabemos que existe en los cómics, estuvieron cazados en los cómics, entonces esta relación se tuvo un poquito de desarrollo, durante Civil War, donde ahí se vio como que un poquito más de intimidad, un poco más de llevadera, lo que tú quieras, pero ahí hubo un detallito, como dice Jess, Estuvieron en el lado contrario, Vision se puso al lado de Tony Stark, Wanda del lado del Capi, entonces Vision trató de retenerla, tuvieron de enfrentamiento, Wanda al final escapó, igual en el aeropuerto, Vision de eso causó la caída esta de War Machine, donde dejó de mover las piernas por un tiempo, pero Wanda se escapó de la prisión final, que los atraparon en Civil War, se escapó, y ahí estuvieron sus queberes, Vision y Wanda durante mucho tiempo, estuvieron como que viéndose en secreto, entonces para este Endgame, y este Infinity War, antes de eso Thanos llega con toda la intención, de tomar la gema de Vision, hay un enfrentamiento, Vision queda muy herido, lo mandan a Wakanda, ahí tratan de sacar la gema de su cuerpo, tratando de permanecer su personalidad, al final no lo logran, como dice este Jesuit, llega Thanos, porque es una verga, y llega a quitarle, al final Wanda mata a Vision, en su idea de destruir la gema, pero Thanos llega, lo revive, y lo vuelve a matar, entonces hasta ahí estamos, Vision ahorita está muerto, pero está apareciendo en los trailers, entonces ahí hay un detallito interesante, para empezar con Wanda Vision, Vision no debería existir, ya, no sé qué piensan ustedes ahorita, que han visto los trailers que nos han pasado, qué piensan sobre ellos, yo viendo un trailer, donde Wanda, veo la gema de Vision, me hace pensar, que si esto no está pasando, realmente en la mente de Vision, justo antes de morir, es una teoría que, se me ocurrió, que no creo que tenga mucho a donde llevar, pero se me hace, más interesante que el típico, Wanda está loca, que todos sabemos a dónde va eso, sería un giro diferente, que no debería venir, yo quiero a mi Wanda loca, tiene que ser, al final, de eso va a ser la película, de Strange, al parecer, yo ahí, algo que vi el otro día, en un meme creo, era el acento, sokoviense, de Wanda, que no duró, más de una película, o dos creo, este, y, y recordar, este, este, este episodio, este, accidente, que ocurre al inicio de, Civil War, que, hicieron como el, 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 el evento de, que pasa en el Civil War, de los cómics, que fue a un colegio, fue a un, murieron como 600 niños, no hay ningún accidente, en, una explosión, un villano, se explotó, explota cerca de una escuela, la escuela, mueren 600, en, en este Wanda, por querer salvar a la gente del mercado, eleva crossbones, y crossbones, a, exploten el aire, y un edificio, se lleva al lado de un edificio, y mata a mucha gente, desde ahí, a Wanda la tienen, castigada, ella misma lo dice, castigada en su cuarto, este, para que no sea, vista públicamente, eh, yo que espero de la serie, yo si espero una Wanda loca, espero, espero que lo hagan bien, se ve, más o menos ya en el trailer, porque es a ella, quien la llama, si sería un buen giro, que, parte de esto, sea visión, no sé muy bien cómo, yo pensé que, al final, en algún momento, iba a salir, eh, Shuri, diciendo que si llegó a ser un backup, de, de visión, que era lo que estaba buscando hacerse, para la visión, de la inteligencia artificial, hacia la Jarris, esa visión, de la gema, este, que creo le faltaban segundos, para hacerlo, cuando llega el esbirro de, de Thanos, y, se lo, se, se tiene que, se puede luchar con visión, y ya pues, no, deja que termine Shuri, de hacer este tipo de backup, y salvar a visión, yo pensé que, en algún momento, iba a aparecer visión, sin la gema, pero, en los trailers, vemos que si sale la gema, que va a ser parte, de todo esto, eso me parece, un poco extraño, no diría, identificar bien, si todo esto, es después de en game, debería serlo, ¿no? Pues, debería de, pero, se supone en el MCU, que esta Wanda, tiene, es como, tiene el poder de una gema, ¿no? Sí. Tiene el poder de la gema, que le dio el poder a ella, no, de, no, 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 ya explicaron un poquito de eso, Kevin Feige dijo que, Wanda, básicamente lo que dijo es que, Wanda siempre había sido una mutante, y usaron la gema, como para despertar sus poderes, eso fue la explicación que dieron, se supone que, sí tiene algo de, de la gema, pero en realidad que son sus propios poderes. La gema como que los, yo me había quedado, como que los, que Marvel, elevó, algo así. Los potenció, algo así. Yo me había quedado que Marvel, y que Wanda, eran las únicas que habían podido pelear mano a mano con Thanos, y, de verdad, ser un impedimento para él, porque tenían el poder de una gema dentro. Ahora, si Wanda va a ser mutante, como siempre debe haber sido, sin que digan la palabra mutante, porque pues, no pueden usarla, no sé. Pueden, ¿no? En teoría, pero. En teoría ya pueden, pero no lo van a hacer, creo. Pero, a mí me cagan esas explicaciones, de los directores, después de, o sea, ah, sí, resulta que no era como, como nosotros lo planteamos en la pantalla, era, y, ustedes lo entendieron. Un hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo. Los rusos siempre hacen eso, eh, y ellos sí son directores, que Dean Feige no es director, y también lo hace. Dean Feige es. Tienen que explicarlo, oye, creo que hay. Y en la película se dice, ¿no? Que, que Wanda puede destruir la gema, porque tiene poder en base de la gema, pues, o sea, yo siempre lo he entendido así, pero, pues, dice Yesman que no, y, bueno, no le creo tanto al Yesman ya, pero, yo no lo he creído. Digo tú, grañudo. ¿La costumbre? Sí, perdón, perdón, pelo. Es más fuerte que el amor. Eso siempre me ha causado una, eh, no sé, no terminar de cuadrar ese tema de que sean, ya, Mar, eh, Carol Danvers, sí tiene sus poderes por la gema, pero, no es que la gema ella la tenga en el interior, y es demasiado fuerte, para que, la gema le haya dado un poco de poder, nada más. Igual pasa, bueno, no, entonces no es lo mismo con Wanda, pero, Wanda sí iba, a vencer a Thanos, si no era por, que ahí llovió fuego, pero ya de Wanda, nadie, nadie vence a Thanos, a menos que Thanos quiera ser vencido, recuérdenlo, ahí sí, pero bueno, las feticiones son esas. Yo, sí necesito que por favor me, me justifican, locura de Wanda, porque no hemos visto nada, en ninguna de las películas, que nos justifique, y se esté volviendo loca, o sea, no, no la hemos visto, con la cabeza de visión, es una tragedia, es que ella, es amiga de Daenerys Targaryen, se volvió loca de un momento a otro, ahí, de repente, espero que eso salga en el primer episodio, el empujón hacia la locura, porque, o sea, sí, su vida ha sido mucha, mucha tragedia, pero espero que el empujón hacia la locura, esté en los primeros episodios, yo, ahí comparando en tragedias, yo quiero que me lo justifique, si deberían justificarlo, porque ahí en tragedias, el que ha perdido más es Thor, Thor siempre ha perdido, pero mal, hasta Rhaenarok, perdió ya Asgard, ya perdió, su figura, perdió todo, perdió a su padre, a su hermana, a su hermano, a su madre, al planeta, a, el millón, todo, o sea, bueno, él estaba feliz de perder a su hermana, hay que dejar esto claro, pero, cuando lo explica, en la nave de, de los guardianes, ahí sí, a mí me pegó cabrón, porque de Babad había perdido todo, es uno de los personajes más golpeados, dentro del MSO, este, a mí, nos hubieran dado un guiño, en, en endgame, usando su poder, y, haciendo daños colaterales, sean, de parte de Thanos, y de parte de, de Avengers, o su equipo, este, que salgan volando por ahí, que realmente no haga daño, pero, que, no sé, le, o sea, se veían afectados por, en ese momento, un descontrol, por la ira de Wanda, no se vio, este, no, 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 lo que más le castró, fue esa parte, donde dijo, Thanos, o sea, yo no sé ni quién eres, o sea, ya con eso, cualquiera se castra, o sea, y, lo otros, y si vemos el coraje de Wanda, pero, o sea, si es cierto, con lo que dice Folk, que nunca hemos visto, como que, algo que es difícil, si lo vimos, pero, una cosa más, que hace, algo que hace Marvel, muy seguido, es que, se olvida de las cosas, Wanda, cuando la vemos, por primera vez, no está bien, ella está jugando, con un cubo, y, parece que, es una persona, que no está muy centrada, pero, después se olvidan de eso, si, ustedes ven, el primer post-crate, de, donde aparecen, los gemelos, Wanda, no está muy bien, de la azotea, o sea, nos hacen pensar eso, es algo que a mí me parece, cuando ella sale jugando, con el cubito, así, y, 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 aprendiendo a dominar, sus poderes, por ejemplo, y, ahí no hemos vuelto a tener, no hemos vuelto a tener, algo de eso, concuerdo, pues no, concuerdo, cuando muere, Quicksilver, también, cuando muere Pietro, ni le importó, ahí, ahí tuvo que haber algo, no sé, no le importó, bueno, a nosotros, un poco nos importó, a nadie, no, no se preocupen, o sea, después va a haber un tuit, que diga, que estuvo en shock, y que, pues, que no, no sintió nada, o sea, no se preocupen, que por eso, mató a Crosbon, creo que, creo que, pegó un grito, dijo, ay, me duele el corazón, madre, y ya, cuento, ni siquiera un funeral, me hicieron a pobre Pietro, Pietro, no, Pietro, dijiste, Prieto, perdón, no me cante, un Prieto, en Afrieto, otra vez, Pietro, la costumbre, perdón, pero si, quizás si lo hagan, algo así como que en el primer capítulo, ya pongan como que el, el detonador, pero, o quizás el detonador, no los vayan a dando poco a poco, eso estaría un poquito más interesante, o sea, como que el capítulo entero, que ya nos han dicho, que va a ser como que, un capítulo en la temporada de los 50, un capítulo en la serie de los 60, así, que nos vayan mostrando como que, oye, como es que ella llegó a loca, de la nada, yo creo que, van a ponernos el misterio ahí, y lo van a poner mínimo, hasta la mitad de temporada, qué fue lo que pasó realmente, que la empujó hacia ella, porque si nos los ponen al inicio, se volvió a aportar cosas, no, no va a ser, yo voy al mitad de temporada, o al final, tipo el cómic de visión, voy al final, yo le digo que los muestran, como que a pedacitos, tienen que ir dejando pistas, si, eso es lo que van a hacer, van a ir, haciendo el sitcom, y dejando pistas, capítulo a capítulo, y acercándose al final, se va a revelar todo, no sé muy bien, de que vaya la serie, o sea, ya desde la relación, de Wanda visión, eso te aguanta, dos capítulos, tres máximo, es ver, alguna teoría que puedo soltar yo, es que Wanda ya está, harta un poco de todo, y se escapa, se escapa, este, así como se escapaba con visión, desaparecía, el capitán lo dice en algún momento, no, sí, el capitán lo dice, no, visión se escapaba con Wanda, porque Wanda era la fugitiva, y decían que visión apagaba su comunicador, para poder seguirse con ella, no, pero este, como a Wanda, como que le daban permiso, pero también se escapaba, porque el capitán, o Black Widow, uno de los dos, le dice, no contestabas el celular, porque cuando los atacan, a ellos dos, aparece el Capi y Black Widow, porque los, lo empezaron a buscar, como no contestaba el celular, yo creo que va a ser una cosa así, y de repente, Wanda se va, no quiere saber nada con el mundo, y se va a algún pueblito, y hace su mundo ideal, y ahí empieza a irse, a zafársele la olla. Mira, que te vaya la peria. Si te soy honesto, si te soy honesto, a mí se me hace más bien, como que ella está, está quizás en un punto, así como de depresión, donde cualquier cosa, la puede jalar para cualquier lado, entonces, algo sucede, quizás vision, quizás algún remanente de él, la jala, la despierta, y la mueve hacia otra dimensión, encimándose con la realidad del MCU, y eso es lo que empieza a generar problemas, porque hay que recordar, que en los trailers, estamos viendo al FBI, estamos viendo a diferentes organizaciones, incluida SWORD, ¿no? Entonces, a mí, yo le tiro, porque va por ahí, o sea, no que necesariamente nace de ella, sino que la jala, y ella se deja creer, ¿no? Porque, realmente, o sea, ¿qué es lo que tiene ahorita Wanda? O sea, no creo que sea mucho. ¿Puedes explicar, por favor, quiénes son SWORD? Claro que sí, pero hubiera sido mejor que lo explicaras tú. El caso es que SWORD, es una organización, en los cómics, sale como protectores de la realidad, algo así, más o menos. Entonces, en este momento, si no me equivoco, Nick Fury, en el MCU, está junto con ellos, con los Skrulls, tienen ese logo, que es como una espada, si se fijan en los trailers, sale, no me acuerdo en cuál, pero sale alguien, como de una alcantarilla, con un traje, así como de, hermético, y atrás, pueden ver el logo de SWORD, o sea, están viendo que Wanda es un problema. WORD es la de los extraterrestres, ¿no? Sí, le protege el mundo, de los extraterrestres. HATE, HATE, es la de las realidades, ¿no? Creo que es, ARKIMORT, ARKIMORT, no me acuerdo de qué, HATE, pero es así, el que dices es, tiene un, un traje de, de, los que trabajan con abejas, algo así, cuando sale de la alcantarilla, algo parecido. Sí, cuando se da la, se da la, le da la espalda a la cámara, tiene, el símbolo de SWORD en su espalda, que es, Sentient World Observation Response Department, eso es, a, 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 ¿Anacrónicos? ¿Cómo se dicen? Acrónimos. Acrónimos, los acrónimos, gracias. Este, nada, pero sí, sale, sale aquí, meten más, más, más Marvel, ¿no? Eso es, a mí me gusta, fíjate, eso que no sepamos, ni qué pedo, ya estoy muy harto de saber, todo de las películas, cuando llego a verlas, entonces, me gusta esto de, no saber qué pedo, este misterio que hay ahí, qué pasará, qué misterio habrá, y puede ser mi gran noche, dicen por ahí, entonces, quizá nos guste este pedo, quizá esté interesante, pero sí, mínimo, nos va a aguantar lo suficiente, la, la serie, para que, estemos, pegados a ella, si, si, funciona, este misterio que nos están planteando, de qué realmente está pasando, es Vision, es Wanda, son los dos, es alguien más, porque incluso nosotros tenemos esta, bueno, una bruja por ahí, que puede ser, yo sí, sí sé lo que es Agatha, una de las maestras de Wanda, entonces, podría estar ahí, involucrada en ese pedo, sí, creo que se dice ella, creo que le dicen Agnes, creo que le dicen en los trailers, no estoy muy seguro, pero sí, tiene toda la pinta de que es ella, sí, lo dicen Agnes, pero en el MCU, nunca ha tenido maestra, se la van a meter ahorita de, Apple, o capaz, o sea, capaz, estaba esta viejita, bien buena onda, lo que yo no digo, es que ella ya sea su maestra, quizás la van a hacer su maestra, ahorita en esta serie, por ahí la van a meter, porque si se fijan, ella está como que, observándola desde lejos, y al mismo tiempo, al pendiente de ella, capaz, y ese es su punto, o sea, como que mantenerla en control, que ya que se calme, enseñarle, qué sé yo, o sea, igual pueden hacer lo que quieran, ¿no? pero por ahí, pueden ir las tiradas, con este plan. Están entrenando, y se salió de control, y creó ese mundo. Es posible, y ella, y ella haya quedado, atrapada en medio, me intriga su, su personaje, sale, empieza a salir, en la serie, dentro de la serie, bueno, también dicen que sale, la, hija de la amiga, de, ah, sí, Rambu, Rambu, sí, Rambu, pero ya como adulta, como un agente de SWORD, sí, exactamente, exactamente, se supone que ella es parte, de, de SWORD, y si se ve, en los trailers, es porque, ella, se supone que va a ser, uno de los personajes, así como, especie de antagonista, va a estar adentro, si se fijan, le preguntan, ¿qué estás haciendo aquí? y ella dice, no sé, entonces, probablemente, si está como que, en una burbuja, una realidad diferente, o, son los poderes de Wanda, afectándola, este, si es porque, hay varios agentes de SWORD, probablemente, el, el pedo es, grande, ¿no? de lo que esté haciendo Wanda, al tener su fantasía, de un pueblo, y con Vision, y una familia propia, ¿no? y el tema, el tema de la familia propia, es lo que, la volvió loca, ¿no? porque recordemos, que los hijos de Wanda, realmente, están por ahí, esa idea de que, los hijos, y perdiendo a sus hijos, porque vemos una cuna, que algo, hace algo, con su jeta, arriba de la cuna, entonces, se los ve cargando, en algún momento, Wanda carga uno, Vision carga un WD, si se los ve, exactamente, y son sus hijos, uno de los mayores detonantes, de House of M, ¿no? entonces, por ahí, van las tiradas, también, o sea, precisamente, nos dicen mucho, que Wanda va a estar loca, por lo que sabemos, pero es que también, está esa idea, de lo que sabemos, en los cómics, puede que, también jueguen con eso, y, lo tiren para otro lado, o sea, también pueden jugar con eso, yo espero que, de alguna forma, estos niños, queden, que sean, Wiccan, y, no recuerdo, cómo se llama, el otro, nadie se acuerda del otro, pero no hay que dejar, que hable Jeff, Sol, te di algo tú ahora, para que no pueda hablar, dejen hablar a Jeff, tú lo callaste, primero, perdón, no, pues ya que hable, Falken a la chingada, ya no quiero nada, tú, adelante, adelante, vale, en casa, entonces, sí, muy probablemente, pierda a sus hijos, si, fueron reales o no, vamos a ver en la serie, este, yo diría que no, pero, si eso la vuelve loca, y eso empieza a, hay una parte, en una entrevista, en la que, ella, su parte favorita, de los cómics, dice que es cuando Wanda, dice, no more mutants, y, dice que algo de eso, se va a pasar a la serie, entonces, quiero creer yo, que, va a decir, alguna barbaridad, y va, a crear problemas, con las dimensiones, y que eso va a traer, nuevos personajes, no necesariamente, Wiccan, y esas, jaladas, pero, Tobey Maguire, y Garfield, confirmados, porque se supone, que esta serie, está linkeada, con Doctor Strange, entonces, Doctor Strange, dice, Madness in the Multiverse, entonces, estoy muy seguro, de que, lo que sea, que pase, en esta serie, va a terminar, creando distintos universos, o creando problemas, a los distintos universos, aperturas, hacia otros universos, algo, algo de eso, tiene que ver, si, por favor, Spider-Verse, confirmado, completamente, completamente lógico, que Wanda, una cualquiera, puede hacer eso, es una cualquiera, iba a matar a Thanos, con su poder, no, no lo iba a matar, a Thanos, nadie lo mató, fue en el momento, en la película anterior, no se vio, no se vio, atacan Corpus, Corpus, y, próxima Midnight, no se vio ese poder, ni el poder de Visión, ni el poder de Wanda, ahí en sí, Visión, lo nerfinearon mal, valió madres, y si supuestamente, está hecho de, Vibranium, como atravesar, lo atravesaron, con, con la espada, nunca entendería, porque, la lanza esa, se supone que corta, lo que sea, porque la trama, lo hizo, para que Thanos, necesita, segundones, Thanos no manda, nunca a un ejército, a pelear por él, Thanos va, y los hace pedazos, a quien sea, porque la trama, lo quiso, un hechicero, lo hizo, bueno, la idea en general, es de que, hay muchas cosas, con esta serie, tenemos muchas expectativas, hay muchas historias, que pueden pasar o no, muchos detalles, que quizás, se nos estén yendo, ahorita mismo, pero, la idea, es que, todos la vamos a ver, en su momento, vamos a estar, comentándola, si quieren que comentamos, capítulo a capítulo, o cada tanto, comentenlo aquí, y lo dejamos por ahí, algo más que quieran decir, la voy a ver, sin mi sombrero de pirata, yo igual, la espero bastante, como decía, es, como tú decías al inicio, es un parteaguas, es, la introducción, de, Marvel a las series, porque, Ishing of Shields, nunca existió, Marvel, dejó de apostar por eso, y, no, nunca pasó eso, no, no, olvidenlo, pero, se ve bien, se ve bien, es el primer paso, el primer ladrillo, de este, de este nuevo proyecto de Marvel, que son las series, de ahí se vienen otras más, y también, como, creo que a todos, nos parece, va a estar, conectada, la película de Doctor Strange, ok, retraseando, y repitiendo, algunas cosas, que dijo Cami, pues sí, es lo mejor, es que, esta serie, va a ser algo, totalmente, distinto, a lo que venía manejando, Marvel Studios, y Marvel Television, que eran cosas, separadas, y ahora, se ve, en la calidad, de efectos especiales, que tienen, por los mismos, actores, ellos nunca se imaginaban, que algo así, pudieran realizar, en una, en una serie, de televisión, yo realmente espero, muy buena calidad, de todo esto, porque, vamos a tener, de aquí en adelante, en los siguientes, cinco meses, algo así, vamos a tener, serie y película, de Marvel, semana a semana, o sea, va a ser un episodio, de, de WandaVision, por semana, se va a acabar, creo que hay una película, y luego, inmediatamente, empieza Falcon, y Winter Soldier, y creo que también, se atraviesa ahí, Shang-Chi, no me acuerdo muy bien, Black Widow, pero van a ser, puras cosas chidas, Falcon y The Winter Soldier, esperadísimo, Black Widow también, por fin su película, sí, Black Widow, sí, Black Widow, exactamente, cinco años tarde, pero al menos, gracias Marvel, cinco años tarde, pero sí, dos películas, de Wonder Woman, después, ¿cuál es? ¿Tú qué nos quieres decir, sobre WandaVision, para cerrar este tema ya? Yo, que se aproveche, esta oportunidad, para traer a Daredevil, de Netflix, de vuelta, para estos lados, y que se continúe su serie, sería muy bueno, y que, si funciona, sigan trayendo los personajes, Bonofrio, por Dios santo, van a traer a Gwen Stacy, la van a revivir, también, y la podemos matar, otra vez, bueno, yo, por mi parte, también la espero mucho, vamos a ver, qué pasa, todavía hay muchas, muchas cosas al aire, muchos misterios, por resolver, y vamos a ver, qué pedo, yo, por mi parte, no le pienso dar dinero, a Disney, y más después, de lo que nos acaba de hacer, así que, vamos a ver qué pedo, de mi parte, soy a todos, de aquí todos los exiliados, Camil, Flamas, Polken y Jesmen, los despedimos de todos ustedes, y sigan y comenten, bye, saluden, suscríbanse, y todas las cosas, seguimos en la lucha, adiós.